El plan de salir a comer a un restaurante podría dejar de ser un deseo en los próximos días. Lugares de Sabaneta, Envigado y Río Negro aplicarán un piloto con los nuevos protocolos de bioseguridad para saber si la próxima semana se podría ofrecer esta posibilidad. Todavía sin clientes, pero con todo el ánimo y las medidas de bioseguridad exigidas por el gobierno, abrirán sus puertas 16 restaurantes que esperan volver a ver a sus comensales disfrutar de sus servicios. Vamos a prepararnos este fin de semana para que a partir de la semana próxima podamos abrir esos restaurantes escogidos para estas pruebas pilotos en un sector que representa el 5% del PIB de Antioquia, 130.000 empleos directos, no menos de 40.000 establecimientos de comercio que realmente necesitan empezar a articular esta actividad y posiblemente así dar apertura total a las actividades del comercio. De acuerdo con los registros de las cámaras de comercio, en el Valle de Aburrá se encuentran registrados alrededor de 10.985 establecimientos que prestan servicio de alimentación y por eso celebran este logro. Es una excelente noticia para nuestro sector y la reactivación de la gastronomía en Antioquia. El piloto no es solo para los restaurantes, sino también para los clientes que deben demostrar con su buen comportamiento y el autocuidado que disfrutar de este servicio es posible.